Buenas tardes, hoy vamos a retomar nuestro curso sobre programación usando Android Studio para hablarnos de otra forma de guardar datos. Habíamos hablado de los arrays como una cosa, un tipo de agrupación de datos en el que, por ejemplo, poníamos el nombre de los 12 jugadores de un equipo, pues les los guardábamos en un array para saber qué es el Real Madrid, pues esto, o la Leti, o el Barça, o lo que sea, pues tienen un equipo, ¿no? Están todos dentro del este. Bien, esto está muy bien cuando sabemos el máximo o el máximo de objetos que vamos a utilizar. Y, bueno, tenemos una idea aproximada del número máximo de objetos. ¿Por qué es necesario saber el número máximo de objetos? Porque lo que hacemos, como os dije, es guardar una serie de trozos de memoria, por ejemplo, un equipo de veintitantos, veintiséis, pues le ponemos treinta como máximo, entonces podemos ir metiendo y sacando jugadores, digo, de este array. Pero hay otros casos en los que a lo mejor lo que nos hace falta es, no sabemos exactamente cuánta gente va a haber, por ejemplo, en nuestro listado de teléfonos, y hay gente que cogemos, gente que borramos, o en el listado de amigos de Facebook, hay unos que entran, otros que salen, y entonces es necesaria una cosa un poquito más dinámica, algo que nos permita, sin saber los que va a haber, pues ir metiendo, o ir sacando, o ir subiendo, o ir poniendo, o ir quitando. Antaño todo esto se hacía efectivamente con arrays, pero se utilizaba, por ejemplo, un dispositivo, un disco, o un disquete, o un disco, el que se iba metiendo y se iban recuperando partes de ese archivo. Esto era algo engorroso y demás, y en la memoria tampoco podías saber, utilizarlo de una forma dinámica, por decirlo de alguna forma. Por eso salen los ArrayList. Un ArrayList es una agrupación de datos, en la que nosotros vamos a poner una serie de cosas. Vamos a ir para atrás un momentito. Nos permite usar una lista de objetos de diferentes tipos. Es una ampliación, de alguna forma, como estamos comentando, de un Array. En un Array se muera la cantidad máxima, mientras que en un ArrayList no es necesario conocerla. De hecho, podemos hacer un ArrayList de tres, o de cuatro, o de veinte, y luego podemos entrar, salir, quitar, poner, bien. Podemos hacerlo de diferentes cosas. Podemos hacerlo de integers, de long, de string, pero también podemos hacer objetos, podemos crear una clase que sea coche y meter veinte coches o diez coches. Entonces, el ArrayList nos da siempre una cosita más. Y es una cosa muy importante que debéis tomar nota y es que este tipo de ArrayList lo vamos a utilizar luego en combinación con el ListView y otra cosa que ya veremos que es el ArrayAdapter para hacer cosas como lo que hacemos en el móvil cuando en el móvil estamos utilizando la agenda, esto que es subir y bajar, pues el ArrayList nos va a permitir movernos por la agenda, junto con el ListView, nos va a permitir un uso dinámico y rápido de la memoria sin tener que gastar toda la memoria en este tipo de cosas. Igual que el Array, también tienen un índice y los comandos que vamos a utilizar con un Array, o sea, con un ArrayList son .add para añadir objetos a nuestra lista, .remove para quitar objetos de la lista, por ejemplo, colores primarios, colores que usamos, rojo, verde, amarillo, azul, todos con ArrayList. Y ahora digo, pues ahora quiero remove el rojo, pues quito el rojo. Ahora el remove azul, quito el azul. Entonces el ArrayList nos suma y el remove nos quita, ¿vale? Luego podemos coger .get para coger alguno de los objetos, ¿vale? Por ejemplo, el número 3, pues decimos get el 3, pon y me saca el 3, o set el 4, coge el 4 y lo rellena. Tenemos ahora, por ejemplo, digo, luego el size nos va a dar la longitud. Size es un comando muy importante, porque todavía no hemos visto cómo se utiliza ForEach en este, cómo se utiliza ForEach en Java, en la programación con Android. Entonces size nos va a permitir, en el ejemplo que os voy a contar ahora mismo, llegar hasta hacer el recorrido por todos los objetos. Daros cuenta de que nuestro ArrayList es esto, ¿no? Un objeto, otro objeto, otro objeto, una serie de objetos. Entonces yo puedo ir indexando, indizando, puedo ir al índice, al 4, al 3, al 6, y puedo ir sacando con el get para ver lo que hay en esa posición. Bien.